Te llamo a mi corazón, solo estará a tu lado Que mi vida ya es tuya, en tu ni cuenta ya está Y me llamo a tus ojos, eres más desnudida Que para mí ya no, te soy mi creer Y me llamo a tus ojos, eres más desnudida Que para mí ya no, te soy mi creer